Vale, el firmware fue cargado a la APM junto con los parámetros Está conectado, está listo, como pueden ver le dan tu cudo Se reconectó el compás Ya se puede ver ahí, junto con el GPS Indicando hacia delante, como lo indica la APM ahí, donde está la flecha, se puede ver Está conectado motor 1 al output 1 Motor 2 al output 2 y así con el 3 y el 4 Una duda que tengo es el cable de alimentación de la APM que está acá Normalmente va ahí, donde dice APM No sé si hay que conectarlo Si verás las propelas están como corresponden en su posición Las 4, como vimos en el video de prueba de motores Ahora vamos a entrar de nuevo a ver qué ocurre Si se fijan, yo cuando intento mover Esto no responde en ningún sentido, solamente No permite No permite ningún movimiento en este A pesar de que la compás y el GPS están instalados como corresponde Vamos a dar un poco más de gas No quiere dar un poco más de gas Y estoy así hagan a hacer un poco más de gas Respiral que buscó a la parte Se van a entrar a la parte de esto No es posible que no podamos No hay un poco más que afuera No hay un poco más de gas